Uno de los principales errores de todo negociador es buscar constantemente el sí. Porque hace años había un montón de estrategias, había muchas tácticas de venta, de negociación, de cierre, que si logramos que la persona diga que sí varias veces, al final nos va a decir que sí. Pero mira, acá está este libro Chris Boss. Te voy a dar dos consejos extraordinarios que Chris Boss no da en este libro. Es dos consejos que lo da justamente en este video. Yo creo que ya tiene más de 2 millones, casi 3 millones de visualizaciones. ¿Por qué? Porque es realmente impecable. Tiene dos consejos para que veamos y que charlemos y que tomes en cuenta. Este libro te va a ayudar muchísimo. Este libro trabaja con la parte de empatía. Vos sabés que el método nuestro es la empática historia persuasiva. Utilizamos siempre muchas de las cosas que fueron usadas de este libro. Y del método de Harvard, ¿no es cierto? De la forma en que nosotros negociamos. Pero vayamos a ver esos dos puntos que dicen que van a traerte muchísimo valor al momento de negociar. El primero, ¿no es cierto? Es un punto simple que es justamente la parte del humor. Muchas veces no damos cuenta, pero trabajar, trabajar con humor, trabajar en la mente, trabajar con humor, poner a la contraparte en una parte, en una situación, en un estado mental positivo, te va a ayudar. Y Chris hace un montón, véanlo al video, hace un montón de chistes y hace esto, lo otro, para que trabajemos de tratar de que la persona al sentirse, ¿no es cierto? Con humor, tranquilo, se siente más inteligente. La persona tiene la posibilidad de lograr mejores acuerdos al sentirse más inteligente en ese estado positivo. Entonces, por ejemplo, si yo me río y yo me río y te sonrío, químicamente hago un hijack. Te estoy como, químicamente estoy tratando de hacerte reír, ¿no? Y eso se trasluda. Entonces, se traspasa y tenemos que trabajar en eso. Una de las grandes estrategias de Chris Boss es justamente utilizar esa parte, utilizar y hacer que el otro entienda, el otro comprenda. Algo que dice él, dice, vos querés que no quieran algo mejor, ¿no? O sea, vos querés que no quieran algo mejor. O sea, que ellos no quieran algo mejor de lo que le estás dando, ¿no? Y muchas veces, ¿no es cierto?, trabajar en esa parte, trabajar en tu sonrisa, trabajar en el humor, trabajar de forma de ayudar a la contraparte, que se dé cuenta de que estás acá para ayudar y que conecte. Pero pasemos a este caso, el caso de que estuvo en Haití, en Haití, ¿no es cierto?, acá está. Entonces, él estaba acá en Washington, D.C., en Washington, D.C., en Estados Unidos, y está negociando. Acá había un hombre que era de la isla, pero el hijo era americano. Entonces, lo hacen kidnapping al hijo, lo secuestran, perdón, lo secuestran al hijo. Entonces, en este secuestro, lo ponen en el teléfono a nuestro amigo Chris Boss, el autor del libro, lo ponen en el teléfono, ¿a qué es? ¿No? Y se los recomiendo, es importantísimo, también como a mi libro, Nunca te vas a negociar. Los dos libros trabajan muchísimo con empatía y todo lo nuevo que hay en negociación para llegarnos mejor con la contraparte, afinarnos en eso. Entonces, la historia comienza en que lo llaman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Entonces, está en Washington, D.C., la persona está en Haití, o sea, y lo llama y le dice, bueno, y la persona lo primero que le dice, dice, ¿Vos me vas a ayudar? Pero ni siquiera estás acá en Haití, o sea, ¿cómo es el tema, no? O sea, ¿cómo me vas a ayudar? O sea, la persona... ¿Y qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Lo primero es tratar de decir, sí, yo tengo tanto. Primero tratamos de mostrar el currículum vitae, tratamos de mostrar quiénes somos. Pero él te va, él te muestra acá que no hay que hacer eso, ¿no es cierto? Que lo último que tenemos que hacer es eso, de ponernos a defender. Lo que tenemos que hacer, escucha bien esto, lo que tenemos que hacer es tratar de que él vea que vos ves lo que él ve. Escucha, que él vea que vos ves lo que él ve. Y te lo voy a ir explicando porque eso es lo que él lo explica. O sea, puedes ver el video, es fantástico, fantástico. Yo creo que es uno de los mejores videos que hay acá en YouTube sobre negociación. Entonces, ¿cómo hace él eso? ¿Cómo hace él? ¿Le da todo eso? No, no, para nada. Lo que él hace, te voy a mostrar una foto, ¿no es cierto de él? Lo que él hace, le dice, mira, cuando se está en el teléfono y la persona me dice, ¿Pero y cómo me puedes ayudar vos a mí si estás tan lejos, no? Entonces, él hace, mira, entonces los secuestradores haitianos no están matando a las víctimas de secuestro en estos días. Me di cuenta de que es realmente estúpido porque se matan entre sí en un abrir y cerrar de ojo, pero por la razón que sea, no están matando víctimas ahora. Eso le dice el tipo. Y sigue, ¿no? Y sigue, escucha esto. Y dice, hoy jueves, ¿no es cierto? Y los secuestradores haitianos les encanta la fiesta del sábado por la noche. Por eso le dice. O sea, es como que hace la introducción. Mira, dice, no están matando. En vez de ponerse a hablar del currículum de qué es del FBI y de esto y lo otro, él dice, Alberto, este, mira, les gusta la fiesta y hoy es jueves, así que el sábado a la noche deben estar desesperados para salir. Es decir, si decís las cosas que yo quiero que digas y haces las cosas que te pediré que hagas, sacaremos a tu hijo el viernes por la noche temprano o el sábado. O nosotros por la noche o temprano el sábado. Fíjense cómo en vez de dar tantas indicaciones, lo que hace es espectacularmente dice, mira, dice, le da algo, ¿qué es eso? ¿Le da valor? ¿Le da una estrategia? No, para nada. Lo que le dice es, de cierta forma, él está diciendo, yo veo lo que vos estás viendo. Le está mostrando, le está mostrando. Yo soy de los haitianos, ¿no es cierto? No matan a la gente. Es lo primero, imagínate, capto la atención del padre, ¿no es cierto? Y que hoy es jueves, seguro que van a querer salir de fiesta el sábado, así que hagamos lo que tenemos que hacer. Decí lo que yo te digo, hacé lo que yo te digo y lo vamos a sacar a tu hijo el viernes, a la noche o temprano el sábado. Imagínense el cambio, el cambio de mantelidad, en vez de ponerse a hablar de todos los años del FBI, de todo eso. Imagínense el cambio que hizo, ¿no es cierto? En esta persona, para que esta persona, ¿qué es lo que le dijo? Que inmediatamente, inmediatamente, agarro y le dijo, dime, ¿qué quieres que haga? Y se ríe, ¿no? Porque inmediatamente dice, bueno, dime, ¿qué quieres que haga? Porque lo que me acababa de decir, me hace ver que vos ves lo que yo veo, ¿no es cierto? Y entiende el dolor, que es uno de los puntos críticos en toda negociación. Por eso, cuando ustedes me escuchan en mi libro, que yo hablo, no solo necesitamos entender la contraparte, entender la necesidad y el problema de la contraparte, pero necesitamos entender el dolor. Señor, cuando uno ve, cuando el otro sabe que empáticamente yo entiendo el dolor tuyo, enseguida, no va a hacer falta que negocie, enseguida te vas a poner y vamos a trabajar juntos a solucionar el problema. Eso es lo que vos explica muy bien, ¿no es cierto? Hay muchos autores, muchos expertos de negociación que explicamos lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Porque tenemos que irnos de la confrontación, tenemos que empezar a trabajar en esto, ¿no es cierto? En que ambos busquemos, ¿no es cierto? Y que ambos trabajemos juntos para lograr. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo obtiene, lo puede sacar al hijo, ¿no es cierto? Que es un punto interesantísimo como trabajar, en como presentar y tenemos que hacer que el otro vea, ¿no? Entonces la primera idea que quería tirarles es la parte positiva. Esta es una mini idea que quería comentarles, es como nosotros tenemos que trabajar. De hacer que el otro empáticamente vea que nosotros estamos entendiendo o no. Y vamos a la tercera o la segunda gran idea, como quieran. Lo importante es que vean estos conceptos, que son conceptos muy nuevos. Son conceptos que Harvard no lo está desarrollando, que Wharton no lo está desarrollando. O lo desarrollan más, ¿no es cierto? Más en la teoría y no están en la práctica como esto. Pero la tercera idea que es fantástica, ¿no es cierto? Que no está en el libro, por eso escuchen bien esto. Es justamente, ¿no es cierto? Esa impresión que tenemos que vender siempre. Y tenemos que decir que digas que sí, que sí, que sí, que sí. No, estamos esa histeria, ese problema de que si dice que sí cinco veces, siete veces, entonces va a decir que sí cuando le pida. Y no es, no es así. Y una de las cosas que te voy a, este, para mostrarte eso, ¿no es cierto? Es que él estaba en una presentación donde Jack Welch, Jack Welch es uno de los CEOs más famosos de acá en los Estados Unidos. Y en esa presentación, él se acerca a Jack Welch. ¿Y qué es lo que todos hacemos? Tratamos de decirle algo para que Jack Welch diga que sí, ¿no es cierto? Tratamos de, buscamos que la contraparte, que la otra persona, si yo te pido un favor, que me digas que sí. Y ese sí, cuando la persona lo dice, se siente atrapada. Todos los céntimos, ¿qué haces con tus hijos cuando tus hijos te piden algo? Viste, lo primero te tiras a decir que no, pero ese no es para mantener el control, ¿no? Y lo explico muy bien en mi libro, es el no para mantener el control, que obviamente está en el libro de vos, ¿no? De Chris Bors, mantener ese control y lo que hizo, lo que hizo él, ¿no es cierto? ¿Cómo pedirle justamente a Jack Welch, a este CEO, cómo pedirle que él vaya al curso, ¿no? Este, te molestaría pedirte que venga, no, puedes venir al curso mío, puedes venir a dar una charla al curso. Él dice, fíjese lo que dice, es una idea ridícula que vengas a hablar en el curso de negociación que doy, en tal universidad. O sea, Jack Welch, ¿qué es lo que iba a decir? No, ¿viste? O sea, no, ¿por qué? Porque todos decimos que no. Vos fíjate cómo el truco psicológico que está haciendo ahí. No sé si vos ves el truco, donde normalmente decimos, no, no es una idea loca, ridícula. Entonces, diciendo que no, me siento cómodo. Dice, bueno, entonces, y el tipo dice, mire, mira hacia arriba, mira a la izquierda. Yo estaba como congelado. Y él lo cuenta, lo cuenta, Chris Bolls, lo cuenta de que Jack Welch se quedó así como que. Y agarró Jack Welch y dice, mira, dice, te doy acá la cuenta esta de Twitter, de esta persona, de mi asistente. Yo creo que para el fall vamos a estar por acá y, bueno, para el otoño vamos a estar por acá. Y si, bueno, si estoy por acá, voy y charlo en tu curso. O sea, ¿qué le estás dando a Jack Welch? Uno de los mejores CEO del mundo, ¿no? De la General Electric. Eso, crecer la General Electric, espectacular. ¿Qué le está dando? Le está dando el poder de decir que no. Y ese no está en contacto con lo que estamos trabajando. Entonces, ves la fuerza que tiene de que ese no ayude a Jack Welch a decir, no, no, no es ridícula la idea. Déjamelo pensar. Sí, bueno. Pero él se quedó. Porque muchas veces, si yo trato de decirle que sí. ¿De acuerdo? Che, decime que sí. Che, ¿podés venir a hablar? Este, digo que sí, pero digo, no, no puedo. No, mirá, estoy muy ocupado, qué sé yo. A lo mejor vengo en el otoño, pero no, estoy muy ocupado. O sea, vos fíjate cómo está lo contrario del hábito que tenemos siempre. Entonces, por eso te recomiendo que si puedes ver el video, o mirá este video de nuevo. Y hay más videos sobre el no acá en el canal nuestro. Porque hay que ver sobre el no. Tenemos que comprender que erróneamente de 1970 a 1960 buscamos el sí, sí, sí. Son técnicas de negociación, son técnicas viejas. Hoy en día tenemos que tener una conversación mucho más honesta y tenemos que dejar al otro, dejarlo al otro que te diga que no. Pero que ese no te ayude a vos. Veamos otro caso, veamos otro caso que lo explica. Qué fantástico. Este caso es de Ronald Reagan. Ustedes saben quién es Ronald Reagan. Déjenme que se los ponga acá porque vale la pena entender. Miren, fíjate lo que hace. Ronald Reagan estaba ya al punto final de la campaña. Y fue la primera vez que sale electo. Y dice, el próximo martes irás a votar. Entonces se los tira. Fíjate, está tratando de que vos veas lo que él ve. ¿No es cierto? Y él ve lo que vos ves. Fíjate cómo está haciendo. El próximo martes irás a votar. Entonces, es verdad. Sí, el próximo martes voy a votar. El próximo martes tienes una decisión que tomar. Uh, sí, es verdad. Tengo una decisión que tomar. No sé que tengo que votar. O sea, vos fíjate cómo él trabaja en eso. Dice, ¿estás mejor que hace cuatro años? ¿Tienes más poder adquisitivo del que tenías hace cuatro años? Te hace esa pregunta, ¿no? ¿Estados Unidos está en mejor forma, no es cierto, que hace cuatro años? Vos fíjate, es lo que ves, es lo que necesitas mirar. Vos fíjate, es lo que vos necesitas mirar. ¿Por qué? Porque él está compitiendo, ¿no es cierto? Con Jimmy Carter. Entonces él quiere que la gente no lo vote Jimmy Carter, lo vote a él. Porque él está diciendo, Jimmy Carter no hizo un buen trabajo, ¿no? Entonces votame a mí. Y vos fíjate cómo le dice, está buscando las dos respuestas, no. No, ¿estás mejor que él? No, ¿tenés más poder adquisitivo? No, ¿Está unido está mejor en forma? No. Entonces, busca esos no, ¿para qué? Para poder decirle, tenés esa decisión que toma. ¿No? Y entonces, vos te das cuenta cómo tenemos que buscar ese no y dejar que haya preguntas en las cuales la contraparte nos diga que no y nos va a ayudar. Muchos tienen miedo que el otro diga que no. Que el otro diga que no. Entonces, por eso mismo voy a romper la barrera. No, hay que estar más cómodo con eso. Eso es lo que te va a ayudar a lograr mejores acuerdos. Te voy a dar otro ejemplo. ¿No? Que te va a gustar. Pero, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar, si no es vos el sí, ¿qué es lo que estás buscando? Nos explica. Y eso lo explica en el libro, lo explica muy bien. Siempre. Ustedes me han escuchado. Hay acá otros videos sobre Chris Boss. Además, hay un masterclass sobre Chris Boss acá en el canal nuestro, donde puedes ver todo el libro, todos los detalles del libro. Lo que estás buscando, ¿no es cierto?, es que la otra persona diga, ¿no es cierto?, eso es correcto. ¿No es cierto?, that's right. Eso es lo que busca. Este experto del FBI te está diciendo que eso es lo correcto. En vez de que diga, sí, ¿no? Tenemos que buscar que la persona se sienta tan cómoda y dice, no, 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 no. Bueno, sí, eso es lo correcto. Busca ese, ese es el verdadero sí. Porque dice, mira, el sí. Muchos dicen que sí para decir, sí, 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 sí. Pérdete, Pablo, anda, desaparece. Viste, porque te quiero sacar de acá. Oh, sí, sí, bueno, después lo veo. Chao, ¿no es cierto? Sí para, oh, sí, bueno, lo vemos. No, ¿por qué? Porque es un sí para deshacerse. Pero cuando digo que no, estoy en control. Y yo sé que tengo que explicar por qué no. Y ahí es donde él te lleva. Pero cuando la otra parte dice, eso es lo correcto, that's right, eso es lo que yo quiero, es cuando la parte engancha y es cuando lo ganas. Entonces, por eso, fíjate en la próxima negociación. En vez de estar persiguiendo ese sí, deja que tu contraparte diga que no. No, déjalo que diga que no. Pero estratégicamente pone de forma de que ellos, al decirte que no, te están dando un sí. Como lo hizo Ronald Reagan. Como lo hizo él con Jack Welch. ¿No es cierto? Al decir que no, al sentirse cómodo diciendo que no, te dan la oportunidad de decir. Como sea, él dice, ¿no es cierto? En la empresa de él nadie dice, ¿tienes un momento para hablar con nosotros? Nunca dicen así. No sé, él dice, nunca dicen. Y no, es más, vas a ver otro video. Yo, muchos de esos comentarios lo pongo en mi libro, lo explico en mi libro. Porque tienes unos minutos para hablar. Este, como que eso lo que hace es que vos te pongas defensivo inmediatamente. Porque decís que sí, sí, sí tengo. Sí, estoy haciendo nada. Este, vos sabés cuántos, y cuántos unos minutos, y qué vas a hacer, y qué me vas a decir, y qué esto. Pero es distinto que digas, este no es un buen momento para hablar. Vos decís, no, 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 dale, ¿qué es lo que querés? Vos viste el, es una magia química que va y que no nos damos cuenta. Pero cuando alguien te dice, este, ¿tenés unos minutos para hablar? Uy, no, 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 para que tengo que hacer esto. Yo veo todas las cosas que tengo que hacer, pero yo te digo, no es un buen momento para hablar. Eh, no, bueno, es rápido. Bueno, listo, está, está, está. Entonces, fíjate el cambio. La posibilidad mía de decir que no, me ayuda muchísimo. Y es la parte empática que hace que está atacando a la otra persona y le está ayudando a la persona a que esa persona se sienta en control. Muchas de estas tácticas y técnicas y estrategias, tenés que hacerlas siempre preparándote bien. Por eso te muestro acá, esta hoja la podés bajar acá. La hoja de preparación es clave en toda negociación. Y con esto podés prepararte. Chris lo dice muchas veces. Dice, mirá, dice, es bueno prepararse, viste, pero va a haber un montón de otras cosas en la negociación. Nunca podés estar totalmente preparado. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando uno entiende, por lo menos, las preguntas, por lo menos uno estudie cómo lo vamos a hacer, vas a obtener mejores resultados. Y fundamentalmente, si tenés la posibilidad de negociar, 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 y que cualquier error lo pague otro, bárbaro, andá y hacelo. Pero cuando los errores los pagas vos, o los pagas tu empresa, o los pagas tu familia, y bueno, no es tan divertido cometer errores. Por eso, te recomiendo, prepárate, prepárate, busca mi libro, Nunca temas negociar. Ese te va a ayudar, ¿cierto? Estos dos libros, te rompe la barrera del no y Nunca temas negociar. Te recomiendo estos dos libros. Este, te van a ayudar mucho a, no solo comprender lo que, lo que, cómo lo haces, pero vos fíjate que, en mi libro, yo te pongo esto, yo te armo estos siete pasos. Que estos siete pasos están de la mano con lo que habla este, este negociador del FBI. Que primero es comprender el problema. Primero es identificar. Yo, él siempre dice, lo primero que haces en una negociación es ir a entender al otro. Por eso te lo muestro acá, es ir a comprender al otro, necesidad del problema. Después vamos a planear, vamos a estar trabajando en las opciones que habla Harvard. La universidad de Harvard habla de opciones, identificar opciones, identificar todas las propuestas y pedir. ¿Por qué? Cuando pedimos, es cuando vamos a obtener ese no. Ahí estamos rompiendo la barrera del no. Porque cuando vos pedís, es cuando te vas a comer ese no. Y es cuando empezamos a trabajar y tenemos que pedir de forma estratégica para que el otro se sienta cómodo. El otro se sienta cómodo, como lo dijo él. Como le dijo, es ridículo pedirte que vengas a hablar. ¿No? Es ridículo pedirte que vengas a hablar. Vos querés que yo fracase, ¿no? Vos querés que yo fracase. No, no, no. Yo no quiero que vos fracases. Te voy a ayudar de esta forma. Vos viste el secreto que tiene. Y el cerrar. Siempre estar cerrando. Resultados, no arreglo. Escribí la victoria. Escribí esta victoria. Eso es de Willen Uruy, que también es uno de los mejores negociadores del mundo como Chris. Yo creo que ellos dos son indudablemente, en la parte acá anglosajona, los mejores negociadores. Y escribí de su victoria, lo conozco mucho, a Willen Uruy. Es porque nuestros clientes, más de 20.000 clientes que han pasado por acá, por el instituto de negociación, lo hemos usado y es fantástico. Es fantástico descubrir esas pequeñas tácticas y estrategias que ayudan a que el otro se sienta mejor. Confía en vos y logres mejores acuerdos. Toda negociación tiene que tener un par de principios básicos y establecerte y seguirlos a esto. Muchas veces no nos damos cuenta y durante la negociación, los nervios, la ansiedad, el no saber el resultado, nos hace desviarnos. Te voy a dar tres conceptos fundamentales que tienes que tener presente. Si no solucionas esto, vas a tener complicaciones. Como por ejemplo, tenemos que desapegarnos a tener un solo plan. Por ejemplo, si yo tengo el plan A, tengo que desapegarme de que a lo mejor durante la negociación me doy cuenta y descubro que me conviene el plan B. Y eso es importante. Entonces, si yo veo que el plan B es mejor, el plan B me va a llevar, yo mantengo mi perspectiva. Eso es lo importante. Mantener siempre tu perspectiva. Mantener la cabeza despierta, despejada, concentrada. En mi libro yo te enseño el mindset. El mindset es uno de los elementos hoy en día claves para poder obtener mejores ventajas en toda negociación. ¿Cómo hacemos? Y entendemos, comprendemos, nos vemos cuáles son esos puntos que nos están ayudando a nosotros a generar mejores resultados. Si vos ves, en el capítulo 5 del libro, dice la sabiduría de cómo podemos cambiar nuestra mentalidad. Eso es lo que nos va a ayudar. Y ahí yo te explico, te doy más ejemplos. Pero volviendo al plan B, algo que quiero que sea flexible. La flexibilidad es un elemento, es un hábito que debes entrenar, te debes buscarlo. La flexibilidad dentro de las posibilidades tuyas te va a ayudar a obtener mejores resultados. Hay gente que dice, si quieres ser duro como un roble, necesitas ser flexible como un sauce. Entonces, poder moverte de forma tal de que todas las piezas se vayan acomodando. Y vos me decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por si yo no puedo? Bueno, el tema es esto. Hay veces en que yo no puedo moverme, pero si yo le doy la sensación a la contraparte de que yo sí puedo mover, que estoy dispuesto a escuchar, entender mejor, la contraparte puede, por otro lado, puede decir, bueno, está bien, y después yo le termino pidiendo y termino en el lugar que yo quiero. Yo le estoy diciendo que no obtengas lo que vos te mereces, lo que vos querés. Pero muchas veces hay distintos caminos para ir a Roma y la estrategia está en que vos tenés que agarrar y ser flexible, mostrar esa flexibilidad, esa flexibilidad que te le da el tono de vos, que te da que seamos flexibles, seamos razonables. Poner el tono de la negociación de esa manera y eso te va a ayudar, aunque parezca imposible a veces, que yo pueda ceder esto, pues deja, deja, no, no, no te focalices en el resultado, no, si hay algo que no te gusta, no empiezas a decir, no, no me gusta, no me gusta, deja que prosiga, que las cosas sigan, analiza hacia dónde vas, analiza si el proceso se está haciendo bien, si están descubriendo los intereses tuyos y vos estás descubriendo los intereses de ellos, si se están dando opciones, si hay opciones, si hay posibilidades de llegar a acuerdos, si todo se va dándose flexible, obviamente al momento de cerrar, al momento de decir sí, bueno, si ese resultado no, bueno, ahí no vas a poder ser flexible y vas a ver que rever las cosas, pero ir avanzando. Y aquí hay algo que te digo, como una historia, no te hace falta decir sí, estoy de acuerdo, hagamos eso. Vos podés decir, ahora veo lo que me estás diciendo, teníamos una negociación muy importante, ¿no es cierto?, en San Francisco, y uno de los temas era, ¿no es cierto?, era movilizar, ¿no es cierto?, todo un departamento de una empresa a otro lado, y eso no lo veíamos factible, no lo veíamos factible, pero escuchemos, escuchemos, escuchemos y avanzamos, porque algo había que ellos querían eso, ¿no?, algo había, pero vos viste que al principio la información es un poco como que se cuida, porque el que tiene más información tiene más poder, y el que utiliza la información en contra del otro, es el que se puede ver más beneficiado, entonces la mejor forma es avanzar, entonces fuimos avanzando, lo escuchamos, lo mostramos flexible, siempre escucha más de lo que hablas, porque al escuchar más es cuando, escuchas es cuando aprendes, y cuando hablas no estás aprendiendo, entonces tenemos que tratar de aprender lo más que podamos de nuestra contraparte, en mi libro yo lo explico, ¿no es cierto?, nunca temas negociar, uno de los principales temas es justamente el mindset, pero es escuchar, entender que mi contraparte es la persona más importante en la negociación, entonces uno al aprender, al ver, al comprender al otro, es cuando uno primero crea credibilidad, y eso es lo que yo te quiero decir, siempre creando credibilidad, una de las formas más fáciles de crear credibilidad, aunque no lo crea, es escuchando, escuchando, darle a la persona la posibilidad, hacer preguntas que ayuden a ellos a darse cuenta de que vos estás entendiendo lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, no te estoy diciendo que le digas que vos estás de acuerdo, estoy diciendo que trates de comprender, trates de comprender, y en base a eso vos vas a poder tratar de comprender, pero siempre, concepto básico en negociación es comprender para ser comprendido, comprenderlos a otros, trabajar para que ellos se entiendan, ellos vean que vos lo estás comprendiendo, porque la credibilidad es un gran activo, y quiero que vos tengas ese activo, que luches por ese activo, que luches por el activo de la credibilidad, de la posibilidad de mostrarle, si mira, yo tengo eso, yo tengo esto, si yo te prometo esto, si yo me comprometo con esto, yo lo voy a dar, yo lo voy a hacer, y eso lleva muchísimos, no es cierto, acuerdos, ellos llevan muchísima ventaja, otra cosa que está dentro de esto, es estar dispuesto, esa credibilidad, sabes cómo la obtenemos, estar dispuesto a dar concesiones, muchas veces vamos a una negociación y vos pensás, si no te pasa a vos, si uno cree que es imposible, pero uno va a una negociación pensando en qué, en lo que uno quiere, o no, pensamos lo que nosotros queremos y lo queremos lograr, porque eso es lo que nos preocupa, ese es el problema que tenemos, lo que nosotros queremos, totalmente de acuerdo, pero dentro de la negociación, antes de entrar, fíjate que vos tenés que pensar en qué estás dispuesto a conceder, porque eso te va a ayudar a la credibilidad, que estás dispuesto, eso es un activo fundamental, y nadie se da cuenta de esto, si vos pensás de antemano, a qué precio vas a dar, ¿no es cierto?, qué es lo que querés dar, cómo vas a dar, de antemano, bueno, vos lo pensás, vos lo trabajás, en cuanto venga un momento en que se discute, en que se hable de eso, vos vas a estar preparado a decir, bueno, yo te puedo dar esto, nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos trabajar en tal y tal cosa, que eso tiene muchísimas ventajas, te va a facilitar a movilizar todo lo que vos querés, recordá, recordá bien, es el proceso lo que vos querés, el proceso es lo que vos tenés que tener mucho cuidado, mirá el proceso, no, no te focalices únicamente en el resultado, el resultado es el último, entonces el proceso va bien, si el proceso, si vas generando credibilidad, si te mostras flexible, ellos van a empezar a mostrarse flexible, si utilizas palabras como la flexibilidad, seamos razonables, ellos van a entender, van a ver ese tono, porque vos sabes, si estás en este canal, vos sabes perfectamente que el conocimiento es poder, y te invito a que no solo sepas eso, sino que lo más importante es utilizar ese conocimiento, utilizar el conocimiento para lograr, y todos los martes, hablando de conocimiento, todos los martes hacemos un masterclass acá en el Instituto de Negociación, te invito a que participes en el masterclass, y si sos VIP del Instituto de Negociación, vas a poder entrar a una reunión que hacemos después del masterclass, más privado por las preguntas y respuestas, pero bueno, suscríbete, no te olvides, suscríbete y baja la hoja de preparación, la has visto antes, baja la hoja de preparación, hay unas 10 preguntas, porque eso te va a ayudar a realmente reconocer, ver, valorar, darte cuenta de cómo puedes avanzar mejor, porque uno de los grandes errores es cuando la gente le da el control al otro, no des el control a alguien, el control lo tenés que tener vos, y si ves más videos, por ejemplo, te invito a que veas cómo romper la barrera del no, un video donde vos vas a descubrir cómo trabajar con el no dentro de una negociación, vos te vas a dar cuenta de que yo utilizo el no justamente para mantener el poder, para mantener el control de la negociación, dejo que el otro tenga esa sensación de que ellos están manejando, porque ellos me dijeron que no, pero yo lo que estoy haciendo es trabajando en obtener las objeciones que ellos tienen, te invito, vamos a ver esto y no te olvides, muy simple, siempre trabaja en esta parte, trabaja en tu credibilidad, trabaja en obtener ese conocimiento, con empatía, utiliza la empática historia persuasiva, con la empática historia persuasiva vas a reconocer, vas a poder ver a mucha gente, cuáles son las formas de que ellos están operando, de que ellos se están moviendo, la empática historia persuasiva te permite estratégicamente ver cómo el otro se está moviendo, qué es lo que yo quiero, vos siempre te des cuenta, vos siempre veas de antemano cuál va a ser el movimiento del otro, cómo utilizando empatía, utilizando historias para contar una historia que haga que la contraparte, el héroe, la persona más importante, se sienta más cómodo y te cuente y siempre persuadiendo, porque el que mejor persuade logra llevar esa gran ventaja que uno no se da cuenta, porque yo no te he persuado si te empujo, si te obligo a algo, no te he persuado, pero si yo voy con la persuasión y suavemente te voy mostrando caminos, el proceso, eso te da confianza a sumarte en este proyecto. Hay cinco atributos que son cruciales para ser un buen negociador, debemos mejorar, debemos aprender de esto, porque muchas veces no nos damos cuenta y creemos que un buen negociador no necesita pensarnos y estar focalizado en lo que estamos haciendo, sino creemos que vamos a la reunión y ya con el hecho de ir nos va a ir bien, no para nada, para obtener los resultados que queremos tenemos que esforzarnos y acá está, si vos querés evaluar y vos querés ser, querés aprender a ser un mejor negociador, te voy a dar cinco elementos, porque mira, yo conocí a una persona que sabía discutir muy bien, era una persona muy muy inteligente, pero había factores que la hacían, que podriendo ser un excelente, un exitoso ejecutivo, no lo logró, ni creo que lo va a poder lograr ya en esta altura de la vida, ¿por qué? porque le faltan varios de estos elementos que vamos a hablar, que son los elementos que más nos dan, que parece imposible ser un gran ejecutivo, pero cuando uno ve y cuando uno analiza las pequeñas cosas que uno tiene que ser y hacer para lograr esto, te vas a dar cuenta la importancia que tiene. El primero es la autoconciencia, ¿qué áreas son tuyas? ¿qué áreas potenciales tuyas son las áreas mejores? Entonces, tenés que trabajar, tenés que meditar, tenés que pensar, tenés que darte cuenta, conocerte a vos mismo, a vos misma. Muchas veces no lo hacemos y no le prestamos atención, porque creemos que cuál es la cosa más brillante, en vez de dedicarle tiempo a entendernos a nosotros mismos, a estudiar, a trabajar nosotros lo nuestro, nos dedicamos a ver y a leer, a leer mucho, pero no hacemos nada. El autoconocimiento y ver a dónde está nuestro potencial es el punto número uno. El segundo punto, quiero compartir con vos, clave para un excelente negociador es la pasión, tener pasión por lo que uno hace, tener pasión por esto, buscar, encontrar en qué forma yo puedo descubrir la pasión por lo que estoy por negociar, por este contrato que estoy por hacer. Hay distintas formas, tengo que, porque cuando yo encuentro pasión es cuando, es día domingo, es día lunes, día martes, y son las tardes, a la noche, y yo sigo trabajando, sigo, tengo esa pasión de seguir, bueno, hago esto, hago lo otro, y de seguir avanzando, seguir ayudando a otras personas. Entonces, busca cuál es esa pasión, dónde está esa pasión, entonces vas a poder canalizar mejor energía, buscar en todo contrato, siempre hay algo que nos pone, en algo que tenemos más pasión, y eso, focalízate ahí, vas a ver cómo eso camina, y cuando eso camina, hace que el proceso camine, cuando el proceso camine, ayuda a todo el mundo. Mira, el proceso es muy simple, este es el proceso de, para negociar, es, ¿no es cierto?, como siempre te digo, está, ¿no es cierto?, comprender, planear, y cerrar, eso es lo que tenemos que hacer, cuando tenemos pasión, yo tengo pasión para comprender lo que quieres vos, para entenderte, para saber más de vos, eso es el punto número uno, gran error de todos los que se creen negociadores, ir a decir lo que ellos quieren, antes de decir lo que yo quiero, yo tengo que escuchar lo que vos querés, fíjate la diferencia que hay ahí, fíjate la diferencia, ¿no es cierto?, que te atrae mucho más a vos, a que yo te escuche, entienda, tengo que ser empático, tengo que escuchar para ser escuchado, ¿no?, esas son las grandes, las más baratas, y las grandes concesiones, que hemos descubierto, en los últimos cinco años, para, de los buenos negociadores, y está la pasión, está la pasión que le ponemos, comprender, planear, ¿no es cierto?, y cerrar, la pasión que ponemos, cómo trabajamos, cómo vemos todos esos elementos, es lo que te va a llevar al éxito, entonces, hablamos de la autoconciencia, hablamos de la pasión, vamos a hablar ahora, de la disciplina, estás disciplinado, pones disciplina, ¿por qué?, porque la negociación requiere varios elementos, por ejemplo, uno de los elementos centrales, en la preparación, que vos lo ves en la, no, no está en las tres etapas, pero, ¿por qué?, porque yo me puedo preparar, para una negociación, obviamente, yo me preparo, pero para esa negociación, pero, no solo para esa negociación, sino para varias negociaciones, sobre el mismo tema, ¿o no?, claro, tengo que prepararme, entonces, ahí está, lo que yo te aconsejo, la preparación, está en la parte disciplina, está en la disciplina que uno tiene, prepararme, saber, anotar, tomar nota, buscar esto, buscar esto, buscar las evidencias, buscar qué le va a gustar a mi contraparte, cómo voy a poder formalizar, fundamentalmente, yo creo que tenemos que empezar siempre por acá, acá, esta hoja, la podés bajar acá, la tenemos, es gratis para ustedes, para todo el mundo que está acá, que nos sigue, está gratis, acá, acá debajo, qué es, no es cierto, lo que yo quiero lograr, no es cierto, por qué es importante, los objetivos principales, los míos y los de ellos, la pregunta cuatro, los objetivos secundarios, siempre hay busca, tratar de entender, no es cierto, qué debo contra lo que yo quiero, no es cierto, el VATNA, no es cierto, que te invito a que veas otros videos sobre el VATNA, acá en el canal, este canal tiene más de 600 videos, te invito a que los veas, te va a ayudar muchísimo, son 10 preguntas, que en 10 preguntas, vas a obtener una claridad, y te va a ayudar a que esta disciplina que necesitamos, es por eso, ahí están los pequeños detalles, los pequeños secretos, que los master negociadores, tienen esa disciplina, y sos, depende de los hábitos que hagas, entonces tienes disciplina de hacerlo bien, buscar eso, buscar la oportunidad para prepararte, y te preparas de nuevo, nosotros nos preparamos una y otra vez, cada uno del equipo, arma esa hoja, prepara, busca, y bueno, después nos juntamos, y hacemos intercambio, porque una vez que te preparaste, te sirve para todas las otras negociaciones, no hay que te preparas para cada una, sino uno se prepara, y uno puede decir, para este, para esta, fundamentalmente la gente de ventas, hacemos guiones para la gente de ventas, ¿por qué? Porque una vez que te preparas, y bueno, sirve para todos, o la gente, los proveedores, para los que manejan proveedores, ¿no es cierto?, o con el directorio, hay cosas que hay que establecerlas, las claves, por eso, nunca, tener la disciplina esa, como buen negociador, necesitamos esa disciplina, el cuarto punto que quería charlar, es la, ser coachable, ser una persona que está dispuesto a aprender, ¿no es cierto?, que está dispuesto a superarte, cuando uno está dispuesto a aprender, es cuando uno está, entra a la negociación, y escucha al otro, escucha al otro, muchas veces vamos, y estamos presentes, pero no escuchamos, lo que hacemos, lo que hacemos es esperar el turno nuestro para hablar, pero cuando sos coachable, cuando, cuando dejas que el otro te, te afecte, cuando dejas que el otro te enseñe, aprendes del otro, dejas de lado que, el ego, el ego, es el enemigo, entonces deja de lado el ego, escucha, fija, mira donde podés mejorar, sin tener que decir, ah, bueno, bueno, no, sí, sí, lo vamos a hacer, no, esa es la ansiedad, que muchas veces, este, molesta, ¿no es cierto?, y que, y que te perjudica, porque ese, no es, no es cierto, hay gente, no, 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 el ego, no, no es el ego, sino es que, el ego hay que dejarlo, es, es el hablar de más, ¿no es cierto?, el decir, no, no, si eso, no, decir, bueno, estoy comprendiendo de donde venís, estoy comprendiendo lo que me estás diciendo, no, no, es que estoy de acuerdo, sí, tenemos que hacerlo así, no, estoy dispuesto a aprender, estás dispuesto a superarme, estoy dispuesto a trabajar y a definir mejor cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, esos son, no es cierto?, atributos cruciales para ser buenos negociadores, y el último, el último, que me han escuchado mucho y lo dejé para el final, porque este es el más importante, y ustedes lo han visto en mi libro, no es cierto?, nunca temas negociar, ¿no?, es donde más lo trabajamos, y te recomiendo, lee este libro, porque es uno de los únicos libros que realmente, no solo se encarga de tener una metodología de negociar, pero si no, te explica a vos cómo vos tenés que internamente trabajar en vos mismo para hacer eso, porque eso, hasta después de 26 años como ejecutivo, y implementándolo, y trabajando con gente, es lo que más he aprendido, lo que más me di cuenta, ¿cuál es el quinto punto?, el quinto punto es la confianza, tenemos que trabajar en la confianza en uno mismo, esa confianza inquebrantable, esa confianza que nadie nos puede destruir, esa confianza que sabemos que está en todos lados, esa es la confianza que yo te ayudo a construir acá, con más de 100 preguntas, con guiones, con cuestionarios, con formas de ver, lo que es normal, lo que no es normal, de darte historias para que comprendas que la historia, la historia es la que vende, la historia es la que comunica, la gente aprende de factores, aprende de números, aprende de eso, pero eso no vende, eso informa, hay una gran diferencia entre venderte algo, hacerte que veas mi idea, hacerte trabajar en eso, a otra cosa es que te informe, y está la confianza en uno mismo, que hay que trabajarla, porque lo fácil es decir, no, bueno, yo no puedo negociar con esta persona, esta persona yo no puedo, ¿por qué no puedo?, ¿y por qué esta persona yo no puedo confiar en él, o en ella?, está mal, entonces, si la confianza es necesaria, entonces, ¿cómo hacen en el divorcio?, que no confían más entre ellos, pero tienen algo en común, los chicos, entonces el compromiso es importante, los chicos tienen que llegar a algún acuerdo, para un compromiso, para eso, pero la confianza en uno mismo, es clave, el que no tenga confianza en uno mismo, es mal negociado, y, se trae a través de la preparación, se trae a través de los guiones, a través del entendimiento, a través de los hábitos, los masterclass que damos todos los martes, acá en el Instituto de Negociación, aquí en YouTube, te van a enseñar muchísimo, suscríbete, te van a enseñar muchísimo, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer, para que justamente, esos elementos, sean los elementos claves, de toda negociación, la confianza en nosotros mismos, qué es lo que yo puedo lograr, cómo lo voy a lograr, entendiendo eso, es lo que más, vamos ya mismo, quiero ya mismo, ir y mostrarte, otro video sobre la preparación, ¿no es cierto?, y videos más relativos, sobre todo, la parte mental, que tenemos que tener, ¿no es cierto?, para ser unos mejores negociadores, vamos ya mismo, y no te olvides, de ver y consultar esta hoja, está acá, en la Empática Historia Persuasiva, si quieres aprender más, sobre esta hoja, busca Empática Historia Persuasiva, te va a ayudar, es muy fácil, y te centra, te hace que te focalices, te da la autoconciencia, que hace falta, vas a poner la pasión que necesitas, para llevar adelante, con la preparación, vas a obtener esa disciplina, de lograr, poder mejorar, vas a poder aprender del otro, porque eso es lo que buscamos, aprender del otro, para decirle lo que el otro quiere escuchar, y que el otro nos diga a nosotros, lo que nosotros queremos que él nos diga, que nos den lo que nosotros queremos, y eso se logra, a través de tu confianza, vos mismo, vamos ya mismo, a ver otro video, sobre, la Empática Historia Persuasiva, el Batman, y cómo son, esta conciencia, que tenemos que tener, para mejorar mejor, la Empática Historia Persuasiva, la Empática Historia Persuasiva,